¿Jerusalén? ¿El fin? La reflexión de hoy es la explicación del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28, describe una serie de eventos catastróficos y cósmicos que presagian el fin de una era y el regreso triunfal del Hijo del Hombre, en referencia a Jesús. Para comprender adecuadamente este pasaje, es importante examinar el contexto histórico, las imágenes simbólicas y las implicaciones teológicas presentes. Al comienzo del pasaje, Jesús advierte a sus discípulos sobre la inminente destrucción de Jerusalén, que quedaría rodeada de ejércitos. Este hecho histórico tuvo lugar en el año 70, después de Cristo, cuando el Imperio Romano, bajo el mando del general Tito, sitió Jerusalén y destruyó el Templo de Salomón. La destrucción de Jerusalén fue un acontecimiento traumático para los judíos, y la referencia de Jesús a este acontecimiento sirve como advertencia a sus seguidores sobre el juicio divino y las dificultades que vendrían para los habitantes de la ciudad. Jesús instruye a sus discípulos a huir a las montañas y evitar entrar a la ciudad, para escapar del juicio inminente. La guía de Jesús refleja una preocupación pastoral por la seguridad de sus seguidores, quienes se salvarían de una catástrofe si obedecieran sus advertencias. El lamento por las mujeres embarazadas y las que amamantan expresa el dolor y el sufrimiento intensificados que estas mujeres enfrentarían en tiempos de guerra y calamidad. La imagen de las mujeres embarazadas y lactantes es una metáfora de la vulnerabilidad, ya que sería más difícil proteger a estas mujeres y escapar de la violencia que se avecina. El sufrimiento será más intenso para aquellos que son físicamente más débiles, o más dependientes, lo que ilustra la brutalidad y desolación del período de aflicción. Jesús también habla de la persecución que enfrentarían los habitantes de Jerusalén. Dice que muchos serían muertos a espada y llevados prisioneros a todas las naciones. Esto se refiere, en parte, al destino de los judíos después de la destrucción de Jerusalén, cuando muchos fueron asesinados, esclavizados o esparcidos por todo el imperio romano. La frase «Jerusalén será pisoteada por los infieles» puede interpretarse como una referencia a la dominación romana sobre la ciudad, potencia considerada pagana o infiel, por la tradición judía. La ira contra este pueblo apunta al juicio divino que se manifestará en el sufrimiento de la ciudad y de sus habitantes. En el versículo 25, Jesús menciona señales cósmicas, como los cambios en el sol, la luna y las estrellas, y el temor que se apoderará de las naciones debido al ruido del mar y de las olas. Estas imágenes pueden verse como una representación simbólica del caos y el desorden cósmico que marcan el fin de los tiempos. Los fenómenos celestes descritos tienen una fuerte connotación apocalíptica, con raíces en el Antiguo Testamento, donde los signos cósmicos a menudo se asociaban con grandes cambios en el mundo y con el juicio divino. La angustia de las naciones ante estos signos refleja la impotencia humana ante las fuerzas cósmicas y el inminente fin del mundo tal como lo conocemos. El temor descrito en los versículos 26 y 27, en el que los hombres desmayarán al pensar en lo que sucederá en el mundo, resalta el terror a lo desconocido y la inevitabilidad del juicio final. Este miedo es una reacción a la manifestación de las fuerzas del cielo, que indican que el orden establecido será sacudido. Cuando Jesús dice que verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria, está haciendo una clara referencia a su segunda venida, tema recurrente en los Evangelios. La nube se utiliza a menudo como símbolo de la presencia divina y el Hijo del Hombre es una figura mesiánica que, según la tradición cristiana, volverá para juzgar a vivos y muertos. Sin embargo, a pesar de la gran tribulación y el sufrimiento inminente, Jesús ofrece un mensaje de esperanza y consuelo a sus seguidores. Les instruye a levantarse y levantar la cabeza porque su liberación está cerca. Esta exhortación no solo señala la cercanía de la salvación, sino que también refleja la promesa cristiana de que, a pesar del dolor y el sufrimiento, aquellos que permanezcan fieles a Cristo serán redimidos. La visión del regreso de Jesús en poder y gloria es una señal de la victoria final sobre el mal y las fuerzas que destruyen el mundo. La liberación promete no solo el fin de la opresión, sino también la inauguración de un tiempo nuevo, donde el reino de Dios se revelará plenamente. En términos teológicos, este pasaje refleja la tensión entre el ya y el todavía no del reino de Dios. Aunque el reino de Dios fue inaugurado por Jesús en su primera venida, su plena consumación solo se producirá con el regreso del Hijo del Hombre. Este regreso estará marcado por la restauración del cosmos, la venganza divina contra los malvados y la salvación de los justos. La advertencia de Jesús sobre los signos del fin del mundo y la llamada a la vigilancia son, por tanto, una invitación a la esperanza, a la fe y a la disposición, incluso en tiempos de gran tribulación. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la tía Alessandra